Saben y ya te quiero Vamos A papá ya me la voy a intentar Chavos, ¿sabes qué carro le tocó? ¡Uh! ¡No, no! ¡Movil loco! Como pueden ver, aquí ya llegó el Inks El Inks estamos aquí una vez más en una aventura Aquí está haciendo frío ¡Ajai! ¿Cómo que no? ¿Hay algo que pueden ver atrás? Ahí está, me mandaron ¡Ajai! 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 Aquí está haciendo un poquito de frío ¡Ajai! ¡Pero muy poquito frío, mi chavos! ¡Ajai! 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 ¡Ya nada, hijo! ¡Ya nada! Papá, creo que ya me caben los dólares Un poco de mamás ¡Ajai! 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 Aquí andamos en las outlets Aquí andamos llegando al Estadio Azteca Saluden El primo está destapando la botella Prima saluda ¡Ya me ando cayendo chavos! Estadio Azteca Estadio Azteca Estadio Azteca ¡Escúchale! ¡Vámonos! ¿Puedes o te ayudo? ¡Ey! ¡Go! ¡Listo! Aquí podemos ver cómo se introduce el elixir de los dioses ¿Te acuerdas cuando fuiste a México? Ya llegamos a México ¡Vámonos! 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 Yo me llamo en Platz ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!